¡Hola! Regresamos con un super contenido de Lens Studio, nuestra querida plataforma para crear experiencias de realidad aumentada. Hoy vamos a unir la inteligencia artificial para mostrar el efecto Interpol-A dentro de una camiseta virtual, logrando así un virtual try-on de moda muy interesante. Por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Hace unas semanas participé en un concurso de Lens List y Snapchat, y este fue mi proyecto. Utilicé inteligencia artificial para generar las fotos que aparecen en la playera. El efecto lo realicé en After Effects. Me pareció un resultado decente. Hasta que conocí Interpol-A, supe que este era el estilo que quería generar desde un principio, pero no tenía la información suficiente para hacerlo. Pasaron solamente semanas para que apareciera Stable Diffusion y todo el abanico de proyectos relacionados. Es así como conocí The Forum. The Forum nos permite generar un proceso preciso y que genera efectos potentes. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a su Google Colab. Debes copiar el archivo original y luego conectarlo. En mi canal de YouTube ya hemos realizado algo más de 4 videos relacionados a este proyecto, así que te animo a conocerlos primero para que entiendas todo el proceso. Tenemos que habilitar cada paso con la opción Play. Atento a cada mensaje que indica Google Colab. Por lo general, The Forum requiere conexión a tu Google Drive, así que utiliza tu correo Gmail que tenga espacio suficiente para trabajar. Otro dato importante es que necesitas subir dos archivos a tu Drive para generar los efectos. Toda esta información lo he explicado en el primer video de The Forum. Te lo dejo aquí arriba para que no te pierdas nada. En Animation seleccionaremos Interpolate. En Interpolate for Frames lo dejaré en 50. Y en Prompts agregaremos ideas relacionadas a zombies y actores famosos. Es un mix interesante. No te preocupes que dejaré mis Prompts también en mi Patreon. Modifico el Batch Name para estar más acorde con el tema. Le damos Play. Esto puede tomar algo de tiempo. En la opción Ram, debemos deshabilitar dos Checks para generar el video. El resultado final sería este. ¿Qué actores crees que aparecieron? Déjalo en los comentarios. Este es nuestro resultado con Interpolación. Hemos generado un video de 8 segundos a 15 FPS. Por supuesto, también tenemos nuestras imágenes por separado, que son 154. Lo genial de todo esto es que tenemos imágenes con las mismas dimensiones. Ahora vamos hacia Lens Studio. Lens Studio se acaba de actualizar dando un montón de funcionalidades. Como por ejemplo, Remote Assets, que es súper potente. Y esto lo veremos en un próximo tutorial. Igual quería enseñarte para que sepas cómo está moviéndose la tendencia, hacia la nube. Ya sabes qué hacer. Actualiza Lens Studio. Te sorprenderá la cantidad de cosas interesantes que aparecen. Buscamos la plantilla Cloud Simulation Try-On. Por cierto, tengo un tutorial súper completo de esta plantilla, que te va a encantar. Te recomiendo que la revises. Nosotros vamos a ir de frente al grano. Cada plantilla tiene ejemplos. En este caso, existen cuatro. El primero que estamos viendo es el Low Poly. El segundo es High Poly. Y vemos que hay un mayor diseño. El tercero es un Cubretodo. Y el último es un Hoodie. Nosotros vamos a trabajar con este último. Sobre todo con su estructura. Entramos a Asset Library. Y buscamos en la sección 3D, Nuevas Prentas. Como por ejemplo, esta sudadera. Importamos. El archivo Hoodie tiene varios elementos. Destacan el Full Body Ocluder, que si le quitamos su material, verás la malla que cubre nuestro cuerpo. Luego están las guías de colisión, estas sirven para hacer más realista la interacción. Finalmente, tenemos el Hoodie, donde encontraremos el Cloth Mesh y el material. Y por supuesto, otras opciones de configuración. Lo que vamos a hacer ahora es incorporar la sudadera 3D dentro del proyecto, utilizando el Hoodie. En Resource, buscaremos Full Body Mesh Hoodie. Y en External Mesh, vincularemos el Mesh de la sudadera. Ya apareció. Ahora lo que se ve mal es el material, pues tiene la forma del Hoodie. Esto se arregla fácilmente, yendo al Hoodie y creando un nuevo material. Yo por lo general utilizo Unlead. Puedes poner el color que quieras por el momento. Ahora, importaremos todas las imágenes generadas con The Forum. En Resource, utilizaremos 2D Animation from Files. Seleccionamos todas las imágenes. Importamos. Se creó nuestro archivo. Ponemos el color blanco como base. Ahora, en la opción Texture, conectaremos nuestro Animation. Aquí lo tenemos. Quizá no sea el resultado que queríamos. Tranquilo, lo podemos ajustar. En Texture V, seleccionaremos Transformate V2. Lo habilitamos más abajo. Y con las opciones de Scale y Offset, podemos hacer los ajustes necesarios. ¡Listo! ¿Qué tal va quedando? Recuerda que en Animation también puedes cambiar el FPS. Ajústalo según tus preferencias. Ahora sí, ¡vamos a probarlo! Acá tenemos nuestra hermosa sudadera con el efecto Interpolate. De hecho, este efecto es mucho mejor que el que hice con After Effects. Me cantan las animaciones. Lo bueno es que con esta plantilla puedes seguir potenciando tu efecto de realidad aumentada. Por ejemplo, un simple cambio de color base puede ser la gran diferencia. Míralo en edición verde o también en rojo. ¿Qué te parece? Ya sabes que aquí estamos impulsando el uso de la inteligencia artificial con la realidad aumentada. Sígueme para que no te pierdas ningún avance de esta fantástica tecnología. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Gracias!